Bueno, pues mira, te hemos traído aquí una pizarrita de ídolos, que como eres entrenador, yo también, bueno, pues ya vamos a juntar un poquito en materia y es un reto que tenemos, que quiero que hagamos con Digi y Mario, ¿a que sí? Sí, porque ahora estamos empezando una serie de entrevistas a youtuber, tú aparte de ser futbolista, analista, ahora también eres youtuber entonces, queremos también hablar con Maldini, también compañero tuyo en el día después entonces, queremos hacer un reto sobre cuál sería para ti el once histórico del Real Madrid Entonces, tú tienes que hacer el tuyo, Digi y Mario hará el suyo en su día y luego efectivamente nuestros suscriptores que voten a ver cuál creen que equipo de los dos ganaría A ver cuál es el mejor Perfecto, pero a ver, aquí hay muchos que yo no les he visto jugar entonces, el once que yo haya visto jugar o que por oídas El que tú quieras El que tú quieras Primero el del Madrid y luego otro once actual, de los jugadores que tú quieras Primero un once del Real Madrid Ahora del Madrid Eso es Vamos a intentar El sistema que tú quieras Venga, a ver cómo me entran todos, yo creo que vamos a empezar por arriba Habrá que poner a Di Stéfano, porque si es claro, que no le hemos visto Por lo menos por los vídeos de YouTube parece a uno Por lo que nos cuentan, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí Stéfano, vamos a poner a CR, ¿no? Por aquí en la izquierda mejor, yo creo Mira, tienes aquí Pauro, así que Perfecto CR, si te cuento también tenía que estar por aquí Es que es complicado, es que es un reto Estamos jodidos Vamos a poner por aquí a ZZ Ahí está Vamos a poner aquí a Iker, por supuesto Ultraofensivo, ultraofensivo Sí, vamos a poner aquí a Fernando A Hierro Yo creo que aquí tiene aquí Roberto Roberto Aquí vamos a poner a Ramos Ramos está de central o de lateral Bueno, línea de tres aquí Línea de dos Porque Roberto Carlos Bueno, sí, la verdad que sí Línea de dos Hostia, está difícil la cosa, déjame que piense Es que claro, son muchos Hostia, puta A ver, vamos a poner un 3-4-3 aquí Así por lo menos encajamos la Si este va a ir a Ocasivo Bueno, vamos a poner a Raúl aquí En punta ZZ Aquí yo creo que vamos a poner Fernando Redondo Seguramente que me dejó por ahí Algunos que digo Hostia, cómo han metido a este Hombre, de momento Joder Pocos echan de menos Quizá Agento Pero claro, es imposible Como tú dices poner ahí Bueno, yo es que de los Porque Agento no he visto jugar Pero tendría que estar Pero voy a poner porque este Yo era Siempre ha sido mi ídolo Michel Porque voy a poner aquí a Michel que la ha pegado De golar dos Michel es sorpresa un poco Ojo, eh Sí, señor Bueno, Michel es sorpresa Porque la gente no lo ha visto jugar Si era un puto crack O sea O sea El otro día que echaron el documental Este de la quinta del buitre Sí, es verdad Le echaron, eh Unas exhibiciones de Michel Unos golazos Que la izquierda Con la derecha Unos centros Era un jugador Absolutamente Impresionante Y de entrenador Álvaro Benito, ¿no? Bueno, yo no he sido Entrenador del Madrid Bueno, vamos a poner Vamos a poner a ZZ Por supuesto De entrenador a Zidane Sí, hombre, joder De entrenador jugador Pues ahí está Fírmanoslo para que quede constancia El once histórico de Álvaro Benito Ojo, que quede a cámara Eso es Espero no haberme dejado Alguno así Déjame que piense Ahora no Decidme alguno por ahí Hombre, también puede En el banquillo también habría En el banquillo pongo a Guti Por si la cosa se pone mal De Rebulsivo, ¿no? De Rebulsivo Bueno, yo te he escuchado también Robén era una de tus debilidades, ¿no? Lo que pasa es que igual en el once histórico del Madrid Es complicado, ¿no? Es que ese tipo de jugador Pero como regateador era espectacular Sí, señor Este tipo de jugador me encanta Sí, y luego Luego ahora Quizá falta un lateral, ¿no? Mejor lateral derecho el Madrid Panucci, Michel Salgado No sé tú cómo lo ves Dentro de que es muy complicado Lógicamente En histórico Buenos laterales Pero en histórico no No ha habido un lateral derecho Es mejor Carvajal Eso, hombre Sí, bueno, ahora mismo Carvajal Claro Sí Luego este reto Para DJ Mario 12, ¿no? Exactamente Y ahora Y ahora Un once actual El que tú quieras De cualquier jugador De cualquier equipo De los que están ahora jugando En activo Eso es ¿Vale? Sí Entonces borramos este Que este Aquí va a haber pique con Maldini ¿Tú cómo te llevas con Maldini? Cuando veis en el día después Bien, ¿no? Se le ve más gente por lo menos Es un fenomeno, Julio, hombre Es un fenomeno Que Julio se conoce Todos los equipos de Azerbaiyán Ucrania de cualquier país A ver Actuales Vamos a poner aquí Al Tito Oblak Ojo Venga, vamos a poner El mismo sistema ¿No? Ofensivo Sí 4-3 Este es el Ahí se muestra Este es el sistema Que más quebraderos de cabeza Le puede dar a un entrenador Para contrarrestar Venga, vamos a ver Vamos a poner aquí A Messi Claro Aquí a CR A Mbappé Vamos a poner aquí A Neymar Joder Luego no defiende nadie Aquí Este equipo Que se preocupe los contrarios Cuando llegue el balón ahí Se acabó A ver, tío Esto hay que pensarlo mucho A ver quién hay por ahí Me gusta a mí Defensas Bueno, vamos a poner Por supuesto Aquí Ramos Pique Y Van Dijk Joder También no veas Ya no hace falta Nada más Con eso Estos que defiendan Y los otros cuatro que ataquen Es que no veas Y ahora al medio Alguien que de equilibrio ¿No? Alguien complicado también Complicado Sí, porque Esto lo tengo clarísimo Casemiro Casemiro Ojo, eh Y aquí está complicado Ahí el medio Y de interiores A mí me gusta mucho de John Pero La verdad es que no está haciendo una temporada Como me esperaba Sí, no está siendo muy regular Claro, para ponerlo ahí Claro, es que Es que No le condicione Que ponga el que quiera Déjale que ponga el que quiera Pero sí que es verdad Que ahora es como Que los medios No son tan destacados Como cuando estaban Xavi Iniesta Y decías Hombre Interiores medios Xavi Iniesta Pero todavía quedan Ahora Ya, pero Modric a lo mejor Pero no Bueno, no deis pistas Yo digo lo que opino Pero sí que es verdad que A ver, a ver Estoy pensando por ahí Jugadores De equipos Que el City Tampoco hay ninguno ahí De Bruy Eso te iba a decir Si nos sacamos del retiro A Xavi Que todavía no es muy mayor Igual todavía está Para dar algún pasecito Por ahí Decían que Iniesta Podía volver al Barça Y todo Como hizo Scors Con el Manchester United Bueno, venga Vamos a poner a De Jong Porque me gusta mucho De Jong no la jugamos Con Casemiro al lado Igual Subo un poquito Su nivel ¿No? Ahí en este equipo De las estrellas Joder Ese equipazo Bueno, voy a poner Uno que no pega aquí Pero que a mí me encanta Venga Que esto va a ser Impopular Pero me parece Un jugadorazo Di bala Ojo, eh Sorpresa, eh Di interior derecho Di bala, sí Bueno, aquí, mira Pues aquí partimos El equipo en dos Con Juegos Atague La robamos Y se la tiramos Equipo en transición Todo el rato 4, 2, 3, 1 En un momento dado, ¿no? Para que sea Aquí, nada Un 4, 6 Vamos 3, 1, 6 Sí, sí Y me distribuimos Como queráis Está bien, está bien Vamos a enseñarlo a cámara Bueno, intenta poner En la actualidad De Álvaro Benito Hombre, es un once Sin ningún tipo de sentido Por supuesto No, no Pero he puesto A los que más me gustan a mí He puesto a los jugadores Que más me gustan a mí A este equipo hay que ganarle Sí, señor Jue, equipazo Había que encajarlos De alguna manera ¿Quién más quisiera Un equipo así, eh? ¿Y de entrenador también? ¿De entrenador? ¿Te atreverías tú? Club, club Hombre, digo ¿Cómo no me voy a atrever? ¿Me puedo echar la siesta? Pasa que como no salga bien Las cosas luego ya Es fácil entrenar Con eso ¿Me puedo echar la siesta? Ya Yo, no, 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 no T arqu Rank Joint Gracias.